Más de 3.000 alumnos del Colegio Isaías Duarte Cancino se verán beneficiados con este nuevo centro de tecnología digital con una inversión de más de 1.200 millones de pesos que aportó el Ministerio de Comunicaciones de la TIC junto al gobierno municipal. Para nosotros es un honor poder decir que se entregó a la ciudad un punto más de apropiación de tecnología. Uno, el más completo que podemos decir que tiene la ciudad en este momento, es el punto biodigital Plus. Su nombre lo dice Plus porque tiene lo bueno de un punto biodigital normal como los que tenemos en Potrero Grande y Cali 15 y tiene lo bueno de un Vive Lab, el laboratorio que queda en Parquesoft. Los unimos y los podemos decir que es como un hijo de estos dos que viene a apropiar todo el tema de tecnología y que van a estar dispuestos a estar en colegios públicos de Santiago de Cali. En colegios públicos técnicos, por eso escogimos a Isaías Duarte, un espectacular colegio con más de 3.000 estudiantes que lo que vamos a hacer nosotros es que ellos dentro de su cotidianidad van a poder acceder a este punto para poder en un futuro, en un grado de sexto de bachillerato poder decir me graduo como bachillerato técnico en sistemas. Este punto Vive Digital va a servir para que estos alumnos aprendan más de tecnología y ese aprendizaje va incluido dentro de su pénsul académico. La diferencia entre un punto biodigital normal era que van a aprender pero salen como con lo que llevan y se lo llevan como a moto propio. Acá el pénsul académico del colegio lo inmersa y ellos van a tener materias que van a ser calificadas de acá y van a salir con un bachillerato en tecnología en sistemas. Ese yo pienso que es el logro más grande ya que una vez que salgan con esto tienen las puertas abiertas para universidades o institutos tecnológicos para seguir la carrera de tecnología, que sin decir nada es para mí el futuro de todo lo que es el estudio en el mundo en próximos años. En los puntos Vive Digital Plus podrán encontrar lo mejor en tecnología, sistemas, edición de audio y video y fotografía. Acá tenemos lo normal de un punto digital plus, de un punto digital perdón que es acceso a internet, navegación normal, sala de capacitaciones, tenemos gobierno línea y tenemos entretenimiento. Se le adiciona un tema de entrenamiento que es lo que tenemos en el salón de acá al lado que es donde hacen trabajos de Photoshop y hacen trabajos de edición. La idea es que los muchachos aprendan a hacer películas en imágenes, en digitalización. También tenemos al otro lado acá el tema de estudio de audio y video que puedan grabar discos, que puedan grabar cuñas radiales, que puedan grabar cualquier cosa o que puedan grabar una película. Entonces la idea es que todo esto se concentra en este gran espacio de tecnología y que los muchachos de este colegio van a tener adicionalmente que el compromiso es que va a estar dirigido obviamente a los jóvenes de este colegio pero también en ciertas horas del día va a estar abierto a la comunidad del barrio.